Hola a todos los que me ven, soy Paloma de la Casa Rural Villa Líquidámbar 1 y Villa Líquidámbar 2. Esta casa o estas dos casas están ubicadas en Torrecilla en Cameros, en La Rioja, en la Sierra de los Cameros. Cuando vienes a Villa Líquidámbar no crees que estás en una hospedería, en una casa rural, crees que estás en casa. Y todo el mundo que viene me lo dice así, ¿no? Todos, todos te dejan algo, todos tienen algo que contarte, todos tienen algo que compartir contigo y tú con ellos. Y eso es lo más bonito de este negocio.